Por acá me dicen, según el gráfico AB es igual a ACD Y me dice que calcule X Bueno, como te darás cuenta, al analizar este triángulo La suma de este ángulo interno más este ángulo interno viene a ser este externo Los internos es X más 50, pero como tengo 50, este termina siendo X Porque la suma de estos dos es este ángulo externo Ahora, tengo 65, tengo 50, tengo hasta ahí 115 ¿Cuánto me falta? 65 Es por eso que este triángulo se convierte en isósceles Y este con este tendrían que ser iguales Y así podemos generar los dos triángulos que ahorita estamos observando Que en este caso son congruentes Entonces podemos decir que estos dos vendrían a ser cosas congruentes Por el caso lado, ángulo, lado Lado, ángulo, lado, no, o sea, por el caso la al Ya pues al frente de la línea está el 50 Al frente de la línea está el 50, pues Y ya, pues, ¿no? La suma de dos ángulos internos viene a ser este externo O sea, que X más 50 es igual a 65 Pero como me pide X, vendría a ser ¿cuánto? 15 O sea, que la respuesta del problema número 10 Viene a ser, besito, ¿no? Ahí